Hola pasotas, se acaba el verano, pero no por ello la diversión. Para demostrarlo os traemos la Gendika de septiembre. Los más pequeños vuelven al cole y por eso necesitan un poco más de ánimo. Pequeños y mayores se pueden deletar en Juguetea, Feria de coleccionismo de juguetes, donde puedes encontrar Playmóviles, Legos, miniaturas, cómics y muchas cosas más. Además habrá música en directo y muchas otras sorpresas. Y lo mejor, Efrates, el domingo 18 en el Centro Cívico de la Almozana. Fiestas de los barrios, Las Fuentes, Delicias y San José. Un montón de actividades para todas las edades en los barrios, concursos, exposiciones, cabezudos, conciertos... Vamos, echarle un vistazo a los programas en la descripción. Bueno, y también hay un montón de cosas más por la ciudad, así que echarle un vistazo. Hasta el 15 de septiembre, para edades entre 14 y 30 años menores con autorización, podéis encontrar en el Parque del Agua el Láser Park, acompañado de un espacio multiaventura con 8 torres, 7 puentes y una bajada en Tirolina. También llegan a su fin las visitas teatralizadas de verano. ¿Os apetece pasar un rato terroríficamente divertido? Ojo a la visita guiada del cementerio. Por la noche, los muertos salen de sus tumbas, las estatuas como la vida... Y bueno, vas al cementerio y te lo enseñan de noche. Yo solo no iría. Pero con gente igual. Tenemos muchos conciertos en septiembre. Sobre todo los de las fiestas en los barrios. Aunque os recomendamos el del 7 de octubre de God Seek The Queen. Banda Tributo The Queen, que parece que hayan hecho magia negra para resucitar al tito Freddy, porque lo hacen de putísima madre. Aunque sea en octubre, lo recomendamos ya porque hay que comprar las entradas con mucho tiempo. Bueno, y eso ha sido todo por este mes. Ya sabéis dónde encontrarnos en las redes sociales. Si queréis patrocinar algún evento o venir a echarnos unas jarras, pues ya sabéis dónde encontrarnos. ¡Nos vemos! ¡Volver a empezar! ¡Otra vez! ¡Hola Bob Esponja! ¡Vamos a volver a empezar otra vez! ¡Ahí, ahí! ¡Quédme! Sí, sí, sí. Estamos en ello. Estamos en ello, jefe. A paro, ponme una empanada. Una empanada, dos. ¡Tocca! Pero me deshacéis. Sí, sí, sí. Nos vamos de fiesta. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¿Casi estamos viéndonos? ¿Vas a ser famosa? ¿Qué vas a salir en YouTube? ¡Hola! ¡Hola! ¡Gatos! Es lo que nos faltaba para el canal, meter gatos. ¿Ves? Por lo que no tenemos éxito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh! ¡En la espada, Víctor! El único sitio donde lo has tirado. El único sitio donde no veo. Aquí. ¡Qué puntería tengo, maño! Ven aquí, guapo. ¡Uy! Es que te vas de fiesta, te tomas aquí los calimochos con los amigos y luego que pierdes el cachirulo. Tú, tranquilo, que lo de perder el cachirulo es normal. Todo el mundo nos pasa. No conozco a nadie que guarde el cachirulo después de fiestas. Todo el mundo lo pierde. ¿A qué salen los besos, cerdo? ¡A Calimocho! ¡A Ron! ¡Ya llegó el verano! ¡Ya llegó la puta! Hola, corazones. Necesitamos un telepronter. Un tu puta madre. ¡Mua! ¡Wilow! 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 Estoy furcializando. ¡No te furcialices! ¡Furcialízame! Mira, tengo un wire. Tengo un micro. Soy un espía. Una puta. Eso te digo. Que me te furcialices. Que no leas la despedida y que digas lo que te salga. No es lo que te salga. Que me sale deciros que adiós. ¿Vale? Y que ya está. Que nos hablamos. Que si queréis tomar algo, que nos deis un toque. Que estamos en las redes sociales. Por aquí. Ya está. ¿Eh? Eso te digo. Escuchemos. Con tested,